Hasta ahora se han encontrado unos 14 pentágonos irregulares que llenan el espacio, como este caso, con lo cual podríamos construir baldosas con estas formas pentagonales irregulares. Vamos a dibujar esto con AutoCAD, ya que nos facilita construir figuras como cuadrados, triángulos, equiláteros, con mucha facilidad. Dibujamos por ejemplo un polígono, vamos a poner polígono de tres lados, enter, escribimos L de lado, enter, y hacemos un triángulo más o menos con la misma orientación que tenemos en el dibujo ahí, para que nos salga más sencillo. Ahora hacemos el simétrico de este, entonces venimos a simetría, pinchamos en el objeto, enter, y cogemos dos puntos para el eje de simetría, enter. Bueno, una vez que tenemos esto, pues vamos a colocar cuadrados en los lados del triángulo. Entonces venimos aquí, otra vez a polígono, y ahora le decimos cuatro lados, y ahora marcamos la posición, por ejemplo, de un cuadrado. Le decimos, pinchamos en polígono, y le decimos cuatro enter, L enter, y marcamos aquí la posición de un cuadrado. Ahora hacemos el simétrico de este, venimos a simetría de este objeto, enter, y eje de simetría este y este. Y no borrar objetos, y por último volvemos a hacer la simetría de ambos, de estos dos, enter, y eje de simetría, y no borrar ninguno de los dos. Bueno, con lo cual ya tenemos esos dos, esas dos figuras. Ahora podemos hacer, por ejemplo, aquí, una línea, y ya tengo aquí otro triángulo. Y una, ahora vamos a hacer aquí. Pues como vemos aquí, tenemos, después de estos triángulos, tenemos aquí dos triángulos equiláteros. Entonces, vamos a hacer una línea que venga por aquí. A ver, vamos a construir, entonces, otro polígono, número de lados, tres, enter, L, enter, y marcamos aquí otro triángulo. Ahora hacemos la simetría, escribimos SI, o bien pinchamos en el icono, y marcamos la posición del eje de simetría, enter. Ahora volvemos a hacer simetría, de estas dos figuras, y marcamos el eje de simetría. Este de aquí, y no borrar objetos. Y por último, hacemos la simetría de este de aquí, de esta línea, cogiendo como eje estos dos puntos. Y no borrar objetos. Con lo cual ya tenemos esta configuración, que la podríamos repetir copiándola. Entonces, podríamos coger este mismo objeto, e ir copiándolo para que lo fuéramos repitiendo, y ya tener toda esa estructura. O si queremos hacer el simétrico, pues también. Bien, entonces vengo a simetría, selecciono todo, y cojo eje de simetría, esta figura. Vale. Con lo cual, ya puedo ahora, seguir combinando objetos, y nos fijamos, entre dos formas, queda aquí otro triángulo. Con lo cual, podemos hacer una línea, y ya tenemos aquí, este triángulo. Con lo cual, volvemos a tener esta misma figura, formada por triángulos y cuadrados, pero en otra dirección. Hacemos otra línea, y tenemos aquí, entonces, ya completo este detalle. Sí, y ahora podemos copiar esto. Vamos a copiarlo todo. Vale. Con lo cual, si traemos este punto hasta aquí, ya podemos ir completando la figura con cuantas copias queramos, ¿no? Bueno, y así podríamos seguir llenando toda la estructura de esta manera, ¿no? Bueno, una vez que tenemos esto, aquí voy a copiar, por ejemplo, estos de aquí, pincho en ellos, le doy a copiar, y ahora vengo y voy a colocar este punto, por ejemplo, aquí. Bueno, pues ya tengo esta estructura, ya hemos llenado bastante el espacio. Por último, ahora, como vemos ahí en el dibujo, iremos cogiendo los puntos medios de las figuras, y ya tendremos los pentágonos irregulares. Entonces, si cojo el punto medio, vamos a hacer un solo, una figura formada por cuatro pentágonos, que aparentan ese dodecaedro distorsionado. Entonces, cojo otro color, venimos aquí arriba, por ejemplo, a color rojo, nos acercamos un poco, y vamos a coger, por ejemplo, aquí, esta estructura y el punto medio. Entonces, hacemos, por ejemplo, en un triángulo, vamos a coger este triángulo, desde aquí, la perpendicular, ahora hacemos otra línea. Desde este punto, la perpendicular, o punto medio, y ya tenemos ahí el punto central, mientras que en el cuadrado, basta con hacer una diagonal. Entonces, venimos aquí a la diagonal. Bueno, entonces hacemos la simétrica de estas figuras respecto a este eje de simetría, con lo cual tenemos ahí marcadas ya otras dos bisectrices y otras diagonales, y vamos por último a hacer la diagonal, la línea, la altura de este triángulo, y luego otra altura o bisectriz del mismo triángulo. Bueno, si ya tenemos ahí estas figuras, entonces ya tenemos un triángulo, tenemos aquí los cuadrados, tenemos, vamos a ir haciendo la figura, entonces, ahora cogemos, por ejemplo, el color azul, le damos grosor de línea, y venimos aquí, un grosor de línea activo, y venimos, por ejemplo, este grosor, con lo cual hacemos una polilínea, y ya marcamos estos puntos. Bueno, con lo cual tenemos ahí ya un pentágono. Le damos a Enter. Una vez que tenemos este pentágono, vemos que respecto a esta línea, aquí tendremos su simétrico. Entonces, pinchamos en simetría, o escribimos SI, y ahora señalamos el pentágono, Enter, y ahora marcamos como eje de simetría este punto, y este. Con lo cual, dándole a Enter, ya tenemos esta figura. Bueno, por último, podemos hacer una matriz polar, de manera que hagamos un giro de esta figura, o bien, podemos copiar la figura, la vamos a copiar mejor, Enter, y ahora le vamos a dar alinear, Ali, Enter, con lo cual, esta figura la vamos a alinear, pues, este punto con este, este punto del final con este, y este punto con este. Bueno, ya solo nos queda el simétrico de este, y ya tenemos un pentágono. Bueno, entonces hacemos el simétrico de este pentágono, Enter, y marcamos los dos puntos de eje de simetría, y ya tenemos ahí la forma pentagonal. Bueno, para concluir, podemos copiar esa forma. Entonces vamos a darle a copiar, y ahora vamos a ir colocando esos pentágonos, tomamos la referencia, por ejemplo, de este punto, y tenemos que tener cuidado de ir encajando bien. Entonces, por ejemplo, parece ser que viene aquí. Como vemos, este pentágono tiene que estar... Vamos a coger mejor para ir sobre, de una forma más segura. Vamos a copiarlo, de manera que siempre... Este vértice, pues, va a venir, por ejemplo, aquí. Venimos a este punto, y ya vamos copiando las figuras tal y como está distribuido ahí de esa manera, ¿no? Le damos a Enter, y ya tenemos ahí varias figuras copiadas. Ahora volvemos a copiarlos, vamos a aprovechar ahí de que hay varios pentágonos, y ahora vendríamos con esta esquina, por ejemplo, para aquí. Con esta esquina, por aquí. A ver, esta última copia la hicimos mal, repetimos. Entonces, señalamos aquí las estructuras pentagonales, y ahora, por ejemplo, este punto del pentágono, pues, vendrá a parar, por ejemplo, aquí. Y ahora podemos repetir la estructura, aquí. Y así podríamos seguir. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Y aquí, como vemos, esta es una forma de hacer esa estructura modular a partir de pentágonos irregulares. Ya comentamos que hay unos 14 irregulares que llenan el plano, y estos son uno de los más conocidos, muy utilizados en baldosas, ¿no? Ya que si cogiéramos un pentágono normal, o sea, un pentágono que venimos utilizando siempre, el regular, vamos a ponerle número de lados 5, Enter, L, Enter. Marcamos un punto del lado y otro punto del lado. Sería un pentágono como este. No es un pentágono irregular, y por tanto sería imposible anexionar varios a su alrededor de manera que llenáramos el espacio. Entonces, bueno, hay unos cuantos irregulares que llenan el espacio, como es el caso de estos pentágonos, ¿no?